N-I-C-K Bebiendo y bailando, las pelas se olvidan Subiendo y bajando como una machina No v Phew' Once no pide música latina Se baila en Europa, América y la China Pegadito a la pared, a la pared Y que se joda quien te ve, quien te ve Y pegadito a la pared, a la pared Yo sigo bailando reggaetón en pared Bailando reggaetón en pared Yo sigo bailando reggaetón en pared Bailando reggaetón en pared Yo sigo bailando reggaetón en pared Yo que le deis quemandos como a 109 más ¿Qué vas a hacer? Dima que tú te atreves Tengo 300 mujeres que paro bailando reggaetón Bebé, lo que les muevo en pared Con un arrebato de hachí Yo tengo las cremas y las cremas no nací pa' competir Más, no me gusta aquí te pedí ¿Por qué con Panamá? Puerto Rico irá aquí, dime a mí Grabones la móvil que soy un diestro Bello pasando hasta tu coño, estoy hecho mal Yo tu zona me presento Si llevo en la disco como que te suene que no estoy atento Mi mamá Estoy pegadito a la pared con mi bebé En Barcelona, en Ibiza o en Madrid Estoy pegadito a la pared con mi bebé Pero sigo Bailando reggaetón en pared Bailando reggaetón en pared Yo sigo Bailando reggaetón en pared Bailando reggaetón en pared Yo sigo Se dice Dígame bailando Como si el mundo va a acabar yo no voy a parar Yo sé que te está gustando Lo que yo tendré y no puedes disimular Yo sé que te gusta contra la pared Vamos a darle duro, mami, actívate En una esquina, baby, disfrutándote Yo sé que te gusta contra la pared Vamos a darle duro, mami, actívate En una esquina, baby, disfrutándote Pegadito a la pared, a la pared Y que se joda quien te dé, quien te dé Y pegadito a la pared, a la pared Yo sigo Bailando reggaetón en pared Prendiendo juego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex Y estás escuchando a Chiqui DJ El delirio del ritmo